La conspiración se llama La Carta Con cariño para el Club de Nueva Rosita Están con nosotros Las chicas de Sabina Las chicas de México Montemorelo también En la tarde que me mandé Le dije todo lo que quería Le dije todo lo que sufrí yo por ella Y tanto la adoré Cuando le dije que su amor Era muy poco y no me quería Pues todo el tiempo la pasaba yo tras de ella Y ya me cansé Ella se fue con una lágrima Cuando le dio lo que decía Dije que ella no la quería Y que no habría otra salida Ella se fue con una lágrima Cuando le dio lo que decía Dije que ella no la quería Y que no habría otra salida Ya, 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 chiquita En la tarde que me mandé Le dije todo lo que quería Le dije todo lo que sufrí yo por ella Y cuando ella adoré Cuando le dije que su amor Era muy poco y no me quería Pues todo el tiempo la pasaba yo tras de ella Y ya me cansé Ella se fue con una lágrima Cuando le dio lo que decía Dije que ella no la quería Y que no habría otra salida Ella se fue con una lágrima Cuando le dio lo que decía Dije que ella no la quería Dije que ella no la quería Tú sabes que lo hiciste mal Pues mataste, mi amor Tú sabes que lo hiciste mal Pues se acabó Ella se fue con una lágrima Y no me intimidino Cuando le dio lo que decía Dije que ella no la quería Y que no había otra salida Ella se fue con una lágrima Cuando me dio lo que decía Dije que ella no la quería Y que no habría otra salida Ella se fue con una lágrima Cuando me dio lo que decía Dije que ella no la quería Y que no habría otra salida Ella se fue con una lágrima Cuando me dio lo que decía Dije que ella no la quería Y que no habría otra salida Bueno pues, adiós Gracias